Buenas tardes, nosotros somos banda de turistas y estamos en cualquier lugar. Me voy a ir, y ahora resulta quebrarte de mí. Esto es ¿Por qué será? Bueno, la verdad que la experiencia de tocar en cualquier lugar, tocar acá en la calle, tocar acá en la explanada, fue muy interesante, porque es distinto a lo que estamos acostumbrados, que es tocar en escenarios, estamos tocando en la calle, para un público que quizás no nos conoce, probablemente no nos conozcan, gente que pasa y se deja llevar por la música, que tiene esa atracción, que quizás la empezás a escuchar de lejos y después te dan ganas de acercarte para ver qué es lo que está pasando. Estuvo lindo, estuvo muy bueno tocar acá, zafamos de la lluvia, pensamos que se iba a venir, pero no vino, así que venimos muy afortunados, muy bueno el programa, aguante cualquier lugar. Bueno, nosotros somos banda de turistas, tocamos juntos hace 80 años aproximadamente, no, mentira, 80 años, no, aproximadamente unos 6, 7, somos una banda de rock and roll psicodérico con toques pop llena de colores y pueden encontrarnos en las redes sociales, que será decir nuestro compañero y baterista Guido Raúl Colzani. Gracias por ese aplauso, muchas gracias. Salud, 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 saludos al licenciado Cerrillo. Bueno, nuestras redes sociales son nuestra página web que es www.bandadeturistas.com, ahí van a encontrar todos los links hacia Facebook, Instagram, Twitter, Periscope y una nueva aplicación que estamos creando nosotros en este preciso momento, que no le vamos a contar absolutamente nada. Bueno, este nuevo disco es el cuarto disco Banda de Turistas, tiene aproximadamente 10 canciones, si mal no recuerdo, que fueron grabadas el año pasado en el verano argentino. Y bueno, recorre un poco lo que es la esencia sonora y musical, espiritual de Banda de Turistas, canciones que recorren diferentes sensaciones desde el rock, el pop, la psicodelia, siempre entregados a la locura y a la sorpresa, que son nuestros motores. Y en principio viene esto, terminar esta gira que es muy importante para nosotros porque empezó en Chicago en un festival latino con un montón de bandas, muchas mexicanas a las que queremos y a las que admiramos, como Café Tacuba, como Zoé, como Molotov, también bandas más nuevas, bandas actuales, bandas de Latinoamérica, de la región. Fue muy importante para nosotros tocar también junto con nuestros amigos de Enjambre, que es una banda que queremos y admiramos mucho acá. Y la gira comenzó en Chicago, después está acá por México un mes, un mes y medio, y después nos vamos para Colombia, a otro festival. Así que, bueno, agradecidos de poder girar con la música, eso es lo que viene instantáneamente para Banda de Turistas. Hola amigos de Tu Casa TV, nosotros somos de Banda de Turistas y queremos darle un saludo muy grande y afectuoso a todos ustedes. Nos vemos pronto. Seguimos en cualquier lugar, somos Banda de Turistas, y esto es Química para ustedes. Ahí va. Ahí va. No sé si esto será mucho, no sé cuánto nos podrá durar, guárdate un último cartucho, por si algo de esto sale mal. Y quizás no entienden lo que pasa acá, quizás no ven lo que lluvio con vos. De pronto el aire se hace lento y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol. Lo sé, hay química entre los dos, química entre los dos, hay química entre los dos. Yo nunca me imaginé que esto iba a suceder con vos. No veo las cosas en claro, no, 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 no. Y yo no sé muy bien por qué, no me importa la razón. Si esto pasa es porque pasa algo. Alquímico entre los dos, hay química entre los dos, sí, química entre los dos, hay química entre los dos. Yo lo sé, hay química entre los dos, química entre los dos, hay química entre los dos. No puedo más como no me ves, no puedo más como no me ves. No puedo más, el suelo siempre, no puedo más y ahora está al revés. No puedo más como no me ves. No puedo más, el suelo siempre, no puedo más como no me ves. Química entre nosotros dos Química entre los dos Química entre los dos Química entre nosotros dos Muchas gracias, gracias, gracias